Cuba se blinda de Washington. La isla se ve obligada a desplegar todo su poderío militar en los cielos para protegerse de la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba por parte de la administración de Joe Biden. El amplio escenario de demostración de la fuerza militar de la isla pone sobre el tapete la fuerza que sigue teniendo la revolución cubana y el apoyo militar de sus aliados rusos. La marcha del pasado 15 de noviembre constituye una invasión enemiga por parte de Washington. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. En Prensa Alternativa seguimos creciendo y para poder seguir informándote bien necesitamos los servicios de un programador que maneje lenguaje de programación phyton pero sobre todo que maneje web scrapping. Los interesados primero tienen que tener pasión por el concepto de la patria grande y además tiene que ser una persona proactiva que nos dé ideas por ejemplo para hacer nuestra página web para hacer nuestro aplicativo. Tú que estás interesado escríbenos a el siguiente correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com estoy seguro que pronto serás parte de la familia de Prensa Alternativa. El pasado 18 de noviembre el ejército cubano comenzó a realizar ejercicios militares en toda la isla contra la amenaza de una invasión enemiga y este sábado se festejará el día de la defensa nacional. Los días de la defensa se emplean para la preparación de las tropas, de los órganos y organismos estatales, de las entidades económicas e instituciones sociales y de las organizaciones políticas y de masas, según las fuerzas armadas revolucionarias que también lleva un trabajo político ideológico. Cuba desarrolló durante el viernes 19 de noviembre la segunda jornada de sus tradicionales ejercicios militares estratégicos dedicadas este año a evaluar la capacidad de respuesta a lo que se llama guerra no convencional del vecino del norte. Los ejercicios estratégicos Moncada 2021 tienen como objetivo fundamental estudiar las acciones para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo, amenazas y agresiones a la seguridad del país en un escenario de guerra no convencional impuesto por la administración de la Casa Blanca contra Cuba. Desde La Habana sostienen que todas las movilizaciones realizadas en el último año están siendo comandadas por Washington. El gobierno de Joe Biden quiere ya una revolución de colores neoliberales triunfantes en Cuba. Biden sueña sin base alguna que se aproxima el fin del molesto proyecto de nación independiente, soberana, de profunda justicia social, de orientación socialista y solidaria con las luchas de los pueblos del mundo, situado desde hace 62 años a sólo 144 kilómetros de sus costas. La Casa Blanca vivía la tonta fantasía de realizar el 15 de noviembre en ciudades de la isla de Cuba, una marcha pacífica y cívica por el cambio, mediante la canalización desde hace meses de ríos de dinero a sus mercenarios internos y a sus operadores de Miami. El 15 de noviembre pretendieron reeditar las protestas del 11 de julio pero con mucha mayor violencia y es significativo que llamen a los participantes a llevar materiales de curación. Otra vez se equivocan gravemente con la revolución de Cuba. Juegan con el fuego al seguir el guión del golpe blando, ya aplicado en países donde han habido sangrientas consecuencias o intervenciones militares directas. Parecen olvidar que fue en Cuba donde la invasión mercenaria de Playa Girón constituyó su primera gran derrota militar en nuestra América. En este sentido, la alta capacidad combativa cubana, mostrada por soldados y oficiales, reafirma a cualquier adversario la imposibilidad de irrumpir imprudentemente desde el cielo, ya que se defienden los cielos cubanos con las fuerzas aéreas revolucionarias del ejército occidental. Por su parte, el joven teniente Michael Pozo Escalona, del ejército oriental, sostiene que los jóvenes cumplimos diversas tareas y misiones para salvaguardar las conquistas de nuestras revoluciones y la soberanía de nuestro cielo patrio. Los combatientes que hoy la componen llevan sobre sus hombros la responsabilidad de enfrentar al enemigo sin darle tregua, tal y como lo hicieron 60 años atrás las dotaciones de la Fuerza Aérea Revolucionaria que impidieron a los invasores de Playa Girón el dominio del aire. La fortaleza real, que distingue actualmente a las fuerzas aéreas, radica en el dominio de las cualidades combativas de los medios técnicos y el armamento mediante el uso inteligente de los mismos, en un teatro de operaciones que cada uno de sus integrantes conoce como la palma de la mano. El jefe de preparación combativa, Alberto Ramón Saavedra, declara que hoy es una gran responsabilidad sostener la conquista de la revolución y contamos para ello con nuestro pueblo. Además, el ejército y Fuerza Aérea sostienen que en el bregar cotidiano se mantiene vigente la máxima que el armamento vale más que el hombre que la maneja y que además prima sobre todo el uso racional de la fuerza y la protección de los recursos. El hincapié que está realizando Cuba sobre la defensa del cielo patrio se trata nada más y nada menos que demostrarle a su enemigo del norte que su amplia capacidad militar está al servicio de los intereses del pueblo. Y que para La Habana, 300 jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión forman parte de un plan diseñado y financiado desde Washington para lograr un cambio del régimen en la isla, además de ser a las claras un plan fallido. Por su parte, el miembro del secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Polanco Fuentes, dijo que desde sus inicios era evidente que se trataba de un plan desestabilizador orquestado desde el exterior a través de operadores políticos internos con intenciones violentas, refiriéndose a las marchas opositoras. Es evidente que estamos ante un nuevo capítulo de la guerra no convencional, del golpe suave o del manual de lucha no violenta que Washington ha ejecutado durante la época contemporánea en varios países, señaló Polanco Fuentes. Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania, Nicaragua y Venezuela son algunos de los ejemplos donde estas acciones de guerra no convencional se han llevado adelante. Hay suficiente información doctrinal sobre la manera en que el Pentágono ha llevado a cabo estas acciones, agregó Fuentes. La Agencia de Washington para el Desarrollo y el Departamento de Estado le han otorgado a la organización encargada de llevar a cabo la marcha al menos 6 millones 970 mil 979 dólares desde el 2006 hasta el 2019, según muestran los registros públicos, y más de un millón a otra fundación solo en 2020. Con todas estas pruebas, es que el ejército de Cuba se prepara para una invasión enemiga. En medio de la creciente tensión con la administración de Joe Biden, la fortaleza de la nación y el compromiso de sus compatriotas siguen a la flor de piel y nada parece derrotarla. Voz de la Patria Grande